Bueno, y se retira un minutito de la reunión que está llevándose adelante en la sala posta de San Martín aquí en la municipalidad. Alexis Siaca, el jefe del cuartel de bomberos voluntarios. Alexis, ¿cuál es el tema que están debatiendo aquí? Sí, buenos días. Bueno, estamos reorganizando la ordenanza que salió nueva después de 15 años. Salió la ordenanza de grandes, medianas y pequeñas empresas para la habilitación. Antes se hacía una habilitación única cuando se habilitaba un local y no se iba a inspeccionar nunca más. Estaban así las normas, ¿no? Hoy en día con las modificaciones que hay y la problemática que tiene también la ciudad y lo que se está agrandando, era lo que veníamos peleando hace 15 años desde el consejo, digamos, peleando con el consejo, una manera de decir, y poder sacar esa ordenanza para que esté regulada y para ver qué empresa, lo primordial es qué la empresa tiene adentro por el tipo de riesgo para poder adecuar el cuartel a la necesidad para, a futuro, no vaya a un incidente que afecte a terceros y al personal y a la empresa también para que pueda seguir trabajando, ¿no? Hay empresas de diferentes rubros que sabemos que pueden afectar a terceros, pueden afectar a un montón de cosas y entonces queremos lo primordial es eso. Después sería la parte recaudativa que le llamamos, que es la tasa de inspección que se va a cobrar, que va a ir netamente para el cuartel, que hay varias modificaciones, digamos, modificaciones en el aspecto del desarrollo, de cómo se va a hacer el manejo, digamos. Antes se cobraba desde la municipalidad, ahora se va a cobrar directamente, la plata va a entrar al cuartel con un recibo y una factura, sacamos esa parte de la municipalidad, entonces le sacamos peso también. Y también lo que hablamos, burocracia, también lo que hablábamos con el intendente también y con los concejales, que de cobrarlo desde el lado del cuartel, la plata entra en el minuto y esa plata se puede utilizar rápidamente. No por temas, digamos, culpa de la municipalidad, tema burocrático de papeles y conciertos, que nosotros desde que mandamos la inspección hasta recibir toda la vuelta, las autorizaciones y todo, tardamos tres meses la cobranza. Hoy, con la inflación que hay y con los problemas de dinero que hay, no lo podíamos utilizar rápidamente y se desvalorizaba mucho. Entonces desde el consejo nos dieron el apoyo y de parte de la intendencia, que fue también promulgada ya la ordenanza, eso nos va a beneficiar también a la institución. Vuelvo a repetir, la parte económica pasa a un segundo plano. Lo que nosotros queremos lograr es la inspección de dentro de las empresas al 100% para ver qué tienen. Nosotros hay empresas que están trabajando dentro del ejido urbano que no sabemos qué tienen adentro. Hay un montón de empresas que trabajan con hidrocarburos o papeleras o un montón de cuestiones que nunca entramos a hacer una inspección. El riesgo que puede suponer eso para el resto de la gente. Exactamente. Entonces poder, ya que está dándole trabajo y se puede adecuar y en su momento se habilitó, de poderlo dejarlo bien adecuado y tratar de brindarle toda la seguridad y que el cuartel tenga toda la herramienta para poder mitigar el daño que en ese momento tenga. Entonces, bueno, esa ordenanza viene a regularizar eso. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? ¿Y cada cuánto se haría una nueva inspección? Bueno, hay diferentes categorías, digamos, que está dividido por carga de fuego, tamaño, bueno, un montón de cuestiones que se fueron trabajando durante muchos años. Las empresas se repartirían más o menos, lo que me acuerdo, la categoría 1 son 2.000 litros de combustible cada 6 meses, pero esas son las grandes, grandes empresas. Y después hay de 150 litros de combustible, de 50, de... Vos me estás diciendo la tarifa a pagar. La tarifa a pagar. Yo te decía la frecuencia con que deben inspeccionar, es decir, una vez al año, una vez cada 10 años. Sí, las grandes, grandes empresas se van a hacer cada 6 meses. Y después están las medianas empresas cada un año y lo que es, digamos, los locales comerciales, que son los más chicos, eso cada 3 años. Bien, debe depender también de, como vos decías, la carga de riesgo que tiene. Exactamente, la carga de fuego que tiene una, la ocupación de la gente, la dimensión, que varían muchas cosas y muchas... Se hicieron muchas planillas y se hicieron muchas cosas, se trabajó detrás, que hoy vamos a ver un número, va a decir riesgo 1, riesgo 2, riesgo 2, 3, pero cada uno tiene un desarrollo que es lo que explica cada tema, cada uno, el 2, el 3, el 4. Y hablando de explicación, gracias por toda la explicación que nos diste, muy amable. No, gracias a usted.